Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Hoy vamos a resolver esta pregunta. Y, por cierto, no olvides suscribirte a mi canal. Y también recuerda que tenemos un grupo de Facebook donde estudiamos y comparto contenido que no comparto ni aquí ni en mi canal de TikTok. Y pues ya es todo lo que tenía que decir al respecto. Bueno, vamos a comenzar. Autor mexicano que escribió El laberinto de la soledad. Obviamente es Octavio Paz. Obviamente, claro que sí. Y también recuerda que Octavio Paz fue premio Nobel de Literatura en el año de 1990. Y, por cierto, tengo un video donde están los premios Nobel que han tenido, bueno, que ha tenido México. Y ve a verlo. Es muy importante que también te lo aprendas. Y ya sería todo. Bye.